Bueno y seguimos aquí en el set de Palmiteveo Colombia con invitados especiales y personalidades y entre estas personalidades está la doctora Marta Campo, encargada, asesora con todo el trabajo con los países que visitaron el Coliseo de Ferias, la parte internacional. Doctora, bienvenida y bueno, ¿cuál es el balance y cómo se ha vivido toda esta festividad? Adriana, muchas gracias. Pues no, el balance es un éxito total, lleno, completo, la gente está animada, contenta, ha respondido muy bien a la parte de internacionalización y todo el evento ferial en general. Tuvimos la presencia de los países que siempre prometimos, afortunadamente, nos ha acompañado todo el cuerpo diplomático y no, una pieza supremamente animada, hemos disfrutado de todo su folclor, de toda su gastronomía, lo que son la parte de agroindustria procesada, han venido con sus productos. Hoy degustamos una deliciosa paella española en el pabellón de España, así mismo la empresa Alimentos y Vinos de España le ha obsequiado a todas las personas que han ingresado al Coliseo una copa de vino español gratuito y muchas otras degustaciones de comida y espectáculos, actividades que tenemos al interior. Bueno, las personas que han visitado el Coliseo y quienes han visto las notas a través del canal han referido que es muy lindo el baile que tuvo Perú, Ecuador, lo mismo España, con esa parte de flamenco y con ese caballo allá en la inauguración. ¿Es muy ardua la labor para contactar y traer todos estos países acá? Sí, sí, pero se logró, lo importante es que se logró y pues bueno, ese espectáculo de caballo, de bailador y de flamenco fue espectacular, así mismo como la tuna, todo lo que se presentó ha sido con cariño, con amor, con esfuerzo, con sacrificio porque esas son las cosas que valen. Bueno, y también hablemos de Perú, Perú trajo platos típicos, en Japón también tenemos el set de Japón con enseñanza de caligrafía japonesa, bueno, ¿qué viene ahora Marta? Ahora después del evento de la final de música campesina, tenemos la participación de Japón con la introducción de becas y traen todo lo que tiene, todo el tema de becas para compartir con los palmilanos y todos los visitantes, todos aquellos profesionales, jóvenes que han terminado sus estudios de bachillerato que quieran aplicar a una beca para estudiar en el Japón, que estén interesados, pueden acudir al pabellón internacional donde se les estará dando a conocer cómo acceder a esta beca y de qué manera lo pueden hacer, una conferencia corta y quedarán inscritos precisamente para hacer, acceder a esas becas. Bueno Marta, también tenemos que este pabellón en referencia con todo el Coliseo es el que más acogida ha tenido porque constantemente hay show o hay espectáculos. Todo el tiempo tenemos espectáculo, música, danzas, baile, talleres, gastronomía, todo. Ha estado una actividad completamente permanente y la gente ha tenido todo el tiempo entretención. Bueno, hablemos también de lo que viene para Marta Campo después de todo este trabajo enorme que ha hecho. ¿Qué más hace Marta Campo? A ver, yo trabajo como periodista así mismo, ¿qué viene? Si me dices que viene, pues no, yo vivo el día a día, gracias a Dios me levanto, respiro, hago lo mejor posible ese día, lo vivo al máximo y ¿qué viene? Esperemos a ver qué viene, por lo momento me siento completamente satisfecha, bendecida, satisfecha con el trabajo que se ha realizado, con la respuesta de toda la gente que ha venido y eso para mí ya es un éxito, es un logro realmente. Bueno, el mensaje por último para toda la comunidad nacional e internacional que ven para el Meteo Colombia. No, que no se pierdan esta fiesta, es espectacular. Agradecerte Adriana porque has estado todo el tiempo pendiente del cubrimiento de este evento e invitar a todo el público que venga, a todos los que nos están escuchando, nos están viendo, que no se pierdan este espectáculo, primera vez que se ve un espectáculo de esta categoría, de este tamaño y ha sido realmente diseñado para que todos lo disfruten. Bueno, muchas gracias Marta por estar en el Palmi TVO Colombia, agradecerte a ti también por la acogida que tuvimos en el pabellón internacional y sigan ustedes, estimados amigos de Palmi TVO Colombia, disfrutando de toda la programación en el marco de la 38ª Fiesta Nacional e Internacional de la Agricultura.